¡Suscríbete! Necesitamos energía positiva, ¿verdad? Sí, necesitamos poder compartir también con ustedes el mensaje de Los Ángeles, compartir este minuto de paz y de energía que nos trae la niña querida Kelly todas las semanas. ¡Ay, qué bueno, caritos! Y bueno, pues estamos en septiembre ya, se siente un mes mucho más amoroso, en realidad, es un mes mucho más suavecito, mucho más liviano, mucho más tranquilo que agosto, que ¡guau!, que costó agosto, ¿verdad? ¡Uy, qué costó! Lo pasamos. Era como que agosto no nos soltaba, fue como que nos tomó, nos sacudió y todos queríamos como, ya, suéltame, suéltame. Hasta el último, hasta el último. Hasta el 31 de verdad fue súper fuerte, así que qué bueno estar aquí con ustedes y bueno, vamos a mirar qué nos dicen Los Ángeles para hoy. Maravilloso para cada uno de los signos poder entregar este mensaje. Vamos con Aries, partamos de inmediato. Aries. Mira, Aries, qué buena carta. Esta carta te está hablando de la música que tienes dentro de ti, de todos los talentos. Cuando aparece esta carta significa que nos andamos desconectando medianamente de nosotros y que estamos dudando de nuestra capacidad. Tienes muchas habilidades, tienes muchas capacidades y hoy Los Ángeles te lo quieren recordar. Así que no te desconectes de quién eres, del potencial que tienes y no te mueras con tu música adentro. Exprésate, déjate sentir Aries. Ay, qué lindo mensaje para todos los Aries. Y ahora atención a todos quienes llevan el signo de Tauro. Y me sumo. Tauro, qué hermosa carta, Tauro. Familia, hogar, relación de pareja. Esta carta te dice que viene una etapa muy interesante para ti y de mucho fortalecimiento en la relación de pareja. Así que enhorabuena para ti, Tauro. Enhorabuena. Qué lindo. Qué linda carta, me encantó. Sí. Sí, me encantó. Y ahora atención, porque de Tauro nos vamos a Géminis. Vamos con todos los Géminis. Bueno, esta carta les habla de ascensos, de proyecciones, porque el ángel está dirigiendo a otras personas. Así, Géminis, que si en tu camino está una proyección de crecer, de ascender, pues esta es una muy buena carta para ti. Si no tienes trabajo, también te habla de conseguir trabajo, te habla de un crecimiento en general. Así, Géminis, que se viene este crecimiento para ti. Mira, qué lindo poder compartir con ustedes también este mensaje positivo para toda esta semana. Y de Géminis nos vamos con cáncer. Vamos para cáncer esta semana. Cáncer, un poco más meditativo. Esta carta te dice no te tomes nada muy a la ligera. Tranquilo, toma decisiones con calma, no te apresures, no estás en un buen momento para apresurarte. Así que respira profundo y conéctate contigo mismo y con esa decisión que está en tu corazón. Tranquilo. Tranquilo para todos los cánceres. Y ahora de inmediato nos vamos con el signo que viene, que es... Leo. Leo. A todos los leoncitos. A todos los leones de este signo. Bueno, Leo te dice que ten cuidado con ponerte muchas responsabilidades encima. No corresponde, no es lo que debes. Tienes a muchas personas a cargo y eso te puede estar generando mucho cansancio. Para ti, Leo, puedes estar pasando por un momento muy alto de estrés o muy alto de cansancio. Y eso es porque te estás colocando responsabilidades que no son tuyas. A veces, amar a los otros también es permitirles que ellos se valgan por sí solos. Así que, Leo, para ti, suelta. Claro. Lo que no sea tuyo, por favor, suéltalo. Mira, suelta para los Leo y ahora viene el signo que está regente también en este minuto, que es Virgo. Vamos con todos los Virgos. Está empezando, bueno, ya lleva varios días este signo y esta es una muy buena carta. Esta carta les habla de una gran prosperidad o de un regalo económico muy interesante o de una muy buena noticia. Así que, bueno, Virgo, enhorabuena para ti. Esta carta es muy hermosa y te habla de muy buenas noticias para ti en estos días. ¡Ay, qué lindo mensaje para los Virgos! Empezó muy bien el mes, en realidad. Es que, de verdad, Carito, era así como que te sacudían y te soltaron en septiembre y todos sentimos como el... ¡Ay, si bien estamos un poco acalorados, es como que sí se siente un poco más de livienda! Ese respiro que necesitamos y ahora los Libra. Vamos con Libra. San Miguel Arcángel Libra te dice que no hay imposibles. Tranquila y tranquilo. Todo se te puede dar de muy buena manera. Este es el Arcángel de que todo se puede dar, de que hay un foco, de que si te procuras por ti las cosas van a estar mucho mejor. Así que, Libra, San Miguel Arcángel te está cuidando. Enhorabuena. Órale, pídele lo que necesites, que no hay nada imposible para él. Nada imposible para ningún Libra ni para nadie tampoco. No olvidemos nuestro sueño. Y vámonos con Scorpio. Metratron. Metratron te habla de protección, Scorpio. ¿De qué te tienes que proteger? Ten cuidado. El arpa te dice como que la protección te está acompañando. No te pierdas de él. Avanza. Arriesgate. Confía. Lánzate nomás. ¿Tienes ganas de soltarte? Avanza. Avanzar. Y ahora avanzamos hacia Sagitario. Sagitario. Vamos con Sagitario. Atención, Sagitario, que hay en el estudio también. Sagitario. Ok. Este ángel tiene un lago de posibilidades y de peces. Él te está hablando de prosperidad. Los peces simbolizan siempre la prosperidad y el lago, el agua, las emociones. ¿Qué te dice esta carta? Te dice, tranquiliza tu emoción, no te apresures a tomar decisiones. Hay una muy buena prosperidad para ti, pero tranquiliza tu emoción porque es la emoción la que te puede jugar en contra en algún momento. Mira, ese fue un buen mensaje para cada uno de los Sagitarios. Y ahora, atención, todos quienes nacieron bajo el signo de Capricornio. Vamos con Capricornio. Capricornio, esta carta tiene un reloj. El reloj te dice que tienes poco tiempo. Entonces, proponte con las metas que quieres, alcanza, las llegas, porque el reloj ya empezó a correr. Y hay momentos en que tenemos metas, carito, pero no nos movemos, no nos accionamos. Es como que nos quedamos allí y no nos movemos. Entonces, a todos los de Capricornio le están diciendo, tienes una meta, accionate, porque el reloj empezó a correr. Ese reloj que corre y que corre, pero que tenemos que también aprovechar. Y siempre hay tiempo para aprovechar cada segundo. Y ahora, atención, los acuarios. Vamos con acuario. Te habla de una elevación, de un crecimiento personal muy interesante. Y bueno, tener este crecimiento en tu vida te dice que la vida te va a empezar a mostrar señales a sacar de la zona de confort. Así que si tienes algún malestar en tu vida personal, no te preocupes. A veces salir de la zona de confort es nuestro crecimiento más grande. Oye, qué importante, para todos los acuarios también. Y ahora, atención, a nuestro último signo del zodiaco para Pisces, Nachito. Pisces te dice, coloca mucho los pies en la tierra, porque hay una parte de ti que está en las nubes y otra parte de ti se desconecta. Entonces, vuelve a la realidad, coloca los pies en la tierra. Para cada proyecto que tú tengas, mira qué tan real es y enfócalo. Dale objetivos, dale prioridades y trabaja en él, pero de manera ordenada. Porque esta carta te dice que te estás yendo muy a lo irreal y no es necesario. Mira qué lindo. Y antes de pedirte un consejo y un mensajito para todos en forma general el mes de septiembre, quiero leer un mensaje porque no voy a dejar de hacerlo para todos quienes están conectando con nosotros todos los días, nuestra amiga Vilma, que nos dice, Buen día, Carito y Kelly, los veo todos los días por ratitos, ya que tengo harto que hacer. No hago muchos comentarios, sí, pero los estoy viendo. Gracias, Vilma, por vernos y por compartir con nosotros todos los días. Y ya te hace una consultita corta que la vamos a responder muy, pero muy breve, Vilma, hoy día. Querida Kelly, es para mi cuñado que está sin trabajo. Encontrará algo luego, él es del 1 de octubre y se llama Jaime. Algo muy rápido, Kelly. Vamos a mirar a Jaime. En vez de un mensaje para todos en septiembre, este regalito va para Vilma. Muy bien. Le aparece la carta y esta carta le dice que tiene que tomar otras decisiones, que tiene que salirse, Vilma. Esto significa que en el rubro que él está buscando el trabajo debería de cambiarlo. Esta es como la decisión más rápido. Dile que sea sabio en lo que está diciendo, en lo que está tomando. Por algo salió del trabajo que tenía, parece que estaba muy cansado, muy agotado allí, no lo necesita. Y una persona del pasado le va a ayudar a encontrar un nuevo trabajo. Así que habrá todas sus posibilidades, habrá cambiarse de rumbo, pero sí va a encontrar trabajo. Más o menos en unas ocho semanas. Ay, qué lindo mensaje. Vilma, es un abracito gigante para ti, para tu cuñado también. Y ahora sí, vámonos con un mensaje para todos para este mes de septiembre, para que sigamos con toda la energía. Ay, atención, quiera salir. Para todos soltar el pasado, así como que dejen atrás, vea lo que pasó, pasó. Necesitamos avanzar, necesitamos soltar. Aparece Gabriel. Gabriel es un arcángel que nos muestra muchas luces, nos muestra las señales. Ella sale con esta linterna o con esta lámpara mostrándonos el camino. Así que no crean que están solos. No están solos, no los han dejado solos. Y Remiel les dice, ojo con tomar decisiones apresuradas, espera un poco, ya las cosas van a mejorar, solo espera un poco. Así que hemos tenido momentos difíciles, nada de apresurarnos, observemos, tranquilicémonos que lo que va a pasar tiene que pasar y lo que es para ti es. Así que tranquilo. Muchísimas gracias, cariño. Un abrazo gigante. Y nuestra amiga Vir, y nuestra amiga Vir, nos dice muchas gracias también. Con mucho gusto, me alegra estar mucho acá. Así es. Y a todos quienes nos están viendo y que comparten todos los días con nosotros, que yo sé que siempre nos piden las redes sociales de Kelly para poder preguntarle, orientarla de manera personal a cada uno de ellos. Y por eso las estamos revisando. Ay, qué bueno. Kelly Intuitiva, guión bajo. No, Kelly. Arroba Kelly Intuitiva, nada más. Arroba Kelly Intuitiva. Para que puedan también hacerle todas las preguntas y seguir todas las orientaciones. Y estar con nosotros también cada semana, Kelly. Claro que sí. Me encanta estar con ustedes. Gracias por vernos. Y bueno, recuerden que acá los acompañamos en Siempre Hay Tiempo. Así es. Siempre vamos a tener tiempo para un mensaje positivo y para abrazarnos y acariciarnos para todos. Gracias, amigas. Así es. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir con nosotros.